Éramos niños y al fin nos enamoramos Después de tanto tiempo hablando concordamos Decía lo mismo todo el día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tan solo en una Ford 86 muy vieja Nos llevaba para pasearnos en sus piernas Me sentía el hombre más dichoso por probar su boca Después llegaron las mentiras, la rutina en la auto Por miedo a lo que ellos decían, a los dos nos confundió De tonto me olvidé que como ella no hay dos Muero por buscarla Tocarle la puerta Irnos a la cama Y que se quede desperta Pero ya es muy tarde Otro ya ha llegado Pues yo fui un cobarde Por no haberla valorado Ahora me arrepiento Como un perro mojado Extraño sus besos y no sé O es como negarlo No... 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 ¡Gracias! Fuero por buscarla Tocarle la puerta Irnos a la cama Y que se quede despierta Pero ya es muy tarde Otro ya ha llegado Pues yo fui un cobarde Por no haberla valorado Ahora me arrepiento Como un perro mojado Extraño sus pisos Y no sé Hoy cómo negarlo No sé cómo olvidarla Pues el amor de mi vida Se acaba De enamorar De otro